En exclusiva para la AT931, estoy con una de las jugadoras del seleccionado nacional femenino de las Gigantes, con Mara Marchisotti. ¿Cómo estás, Mara? Gracias por atendernos. Gracias por tenerme ustedes acá. Bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, primero quería preguntarte cómo estás y cómo estás llevando toda esta situación a normal, no solo para el básquet, sino para el mundo entero. Sí, la verdad que es una situación bastante especial, diría, este tema de la pandemia. Yo no estoy en Argentina ahora, pero estoy en Gales, en el Reino Unido, que es un poco diferente. Acá llegó antes que en Argentina, empezó igual al mismo tiempo que en Argentina, la cuarentena. Pero bueno, nada, sí, son tiempos bastante complejos, diría yo. En el tema baje bolístico, también vida, ¿no? Porque obviamente todos queremos volver a lo que es la normalidad, digamos. Pero sí, no es tan estricto. Está todo cerrado, pero de igual forma la gente puede salir y hacer ejercicio, por ejemplo, aire libre. Si quieren. Y sí, ahora empezaron a tener unas leyes, no sé cómo llamarle, más tranquilas, digamos. Están empezando a relajar un poco con el tema de la cuarentena. Pero que, por ejemplo, podés salir y creo que podés... Es diferente porque tenés el Reino Unido, obviamente, pero tenés Gales, Inglaterra y Escocia, que son tres países diferentes. Al principio de la cuarentena estaban todos, digamos, de acuerdo. Estaban todos haciendo, digamos, las mismas reglas, las mismas normas. Y a medida que se empezó a extender y qué sé yo, cada país empezó a tomar sus propias, digamos, reglas. Y Gales tiene reglas diferentes a Inglaterra y a Escocia. Y, bueno, acá en Gales, específicamente, podés salir y encontrarte al aire libre con otra persona de, digamos, otra casa. Siempre y cuando, obviamente, respete los dos metros y qué sé yo. Pero, bueno, todo el aire libre, digamos, nada de encontrarse, digamos, en otros lugares, en una casa, ni nada por el estilo. Claro. Y, bueno, también creo que un poco yo el hecho de que, si bien los agarró en invierno, ustedes ya están, allá en Gales, ya están recitando un poco lo que sería el verano, ¿no? Sí, tal cual. Acá ya está empezando a hacer más clima, más calor y, en realidad, es más. Sobre todo acá en el Reino Unido, porque creo que son, todos los países son bastante, llueve todo el tiempo, son bastante grises. Pero, últimamente, hubo días muy lindos, soleados todos los días, la verdad. Empezó a hacer 25 grados, calor. Así que, sí, no es lo mismo que estar en el medio del invierno, obviamente. Claro. Y, ¿hace cuánto? ¿Estás jugando allí? ¿Estás jugando actualmente en la Liga de Gales o estás por, o estás por, o estás por jugar ahí? Estaba jugando, yo vine a estudiar y a jugar. Yo, cada vez, estoy haciendo un posgrado. Y, básicamente, estaba jugando para la Liga Universitaria y para la Liga Profesional. O sea, el club, la universidad en la que estoy jugando, el equipo universitario, que está como, digamos, con un convenio con el club, digamos, porque tiene el mismo nombre, por ejemplo, el equipo universitario del club, ¿no? Entonces, es como que tienen un convenio y tienen un club que juega a la Liga Profesional, de todo, digamos, el Reino Unido, porque jugamos contra equipos, hay uno en Escocia, jugamos también con equipos, la mayoría son de Inglaterra. Entonces, juego para los dos equipos, para el universitario y para el profesional. Y hay mucha diferencia en la competencia, en el universitario como en el profesional. ¿Hay mucha diferencia con los rivales o está más o menos parejo? Bueno, la Liga Profesional tiene un poco más de nivel. Y yo creo que también ves mucho pasta que ves chicas que juegan, porque, obviamente, no, llegué a jugar, yo llegué, digamos, tarde, yo llegué el año pasado, a finales de noviembre, casi diciembre. Entonces, llegué, casi jugué, creo, dos, tres partidos de la Liga Universitaria, porque ya se estaba terminando esa temporada. O sea, pero ves que hay chicas que juegan a la Liga Universitaria y que juegan a la Liga Profesional. Pero, de todas formas, la Liga Profesional tiene como más, ¿cómo decirlo? Si estás como más mejor preparado, tiene más recursos. Sí, el nivel es un poco mejor. O sea, no creo que hay una diferencia gigantesca, pero hay un poco más. Hay equipos que tienen jugadoras más profesionales, o sea, que están ahí para jugar al básquet nada más. Obviamente, la Liga Universitaria tiene chicas que están estudiando todavía y etcétera. O sea, es como una copia, por lo que me comentás, y para que quienes estén viendo esto ubiquen. ¿Es similar a lo que están haciendo en Estados Unidos con el tema de becas y competición en cuanto al formato universitario? Es parecido. Yo, por ejemplo, estoy en Canadá, que también tiene el mismo sistema que Estados Unidos. Y jugué ahí también para mi universidad. Y es un sistema, es un sistema similar. Yo creo que, yo lo comparo, por ejemplo, cuando estuve en la universidad en Canadá. Y ahí tienen, es como más exigente el nivel un poco. Por ejemplo, acá capaz que, no sé, no entrenás todos los días o no tenés todos los días la cancha disponible para entrenar. En cambio, cuando estaba en mi universidad, yo entrenaba todos los días, tenía veces, veces a la semana, más los partidos. Capaz que el nivel, capaz que la exigencia era un poquito más alta. Pero sigue, sigue más o menos, digamos, la misma coherencia de tener entrenamientos y estudiar. Y es más o menos parecido. Es un poco diferente porque, por ejemplo, los partidos están los miércoles acá. Que me pareció muy raro cuando llegué y me dijeron que jugábamos los miércoles. Muy raro, pero es más o menos la misma historia. O sea, entrenar, estás en el mismo campus que tenés, donde vas a estudiar y qué sé yo. Acá lo que noté un poco diferente es que hay dos campus. O sea, el campus donde entrenamos es uno. Por ejemplo, yo tengo clases, estoy en el otro campus, no es el mismo donde entreno. Y queda, no sé, ponele a unos 20 minutos en auto, por ejemplo. Entonces, nada, eso sigue donde la diferencia. Yo cuando estaba en Canadá estaba todo en el mismo lugar. Yo vi en mi clase y también me caminaba a ir a la cancha a entrenar. Pero sí, es básicamente lo mismo. Y cuando uno piensa en el Reino Unido y en los deportes populares, bueno, está el fútbol, el rugby, que son los deportes más importantes. Pero, ¿qué importancia le dan ellos al básquet? Porque no es un Gales o otro país del Reino Unido. No es algo habitual que sorprendan en las competiciones a nivel selecciones de mayores. ¿Qué importancia ves que le dan ellos? ¿Es un deporte popular? ¿Es un deporte que está creciendo? ¿Dónde lo ubicas? Y en relación con la Argentina, por ejemplo. Sí, no, no es, no, no, le dan tanta, no sé de importancia, pero creo que no es tan popular. Creo que esa es más la palabra para describirlo. Hay un deporte que se llama netball en inglés. Creo que es balón mano, sería, ¿no? No, balón mano, netball es igual, ya sé cuál es, sí, 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 te ubico en el deporte. Sí, bueno, netball acá es muchísimo más popular, por ejemplo, que el básquet. A mí me pareció rarísimo. Yo cuando llegaba acá la gente, ah, ¿jugás al netball? No, al básquet no me pareció raro. No sé, nunca, la verdad que nunca vi netball, nada, me llamó la atención. Pero sí, básquet no es muy popular. Pero yo diría que tienen, dentro de todo, tienen un buen nivel, no es un nivel malo, pero tampoco lo consideraría un nivel, wow, qué sé yo, está bien. Yo creo que la liga profesional tiene, obviamente, como dije, es un poquito mejor que la liga universitaria. Pero, bien, yo creo, para lo que vine yo a hacer acá, que seguir entrenando, seguir estudiando. Yo también le doy mucha importancia a mis estudios y a lo que yo quiero hacer después de que juegue al básquet. O sea, no voy a jugar al básquet toda mi vida, es la realidad. Y nada, yo, qué sé yo, también me estoy enfocando un poco también en eso, aparte del básquet. Aunque igual, sí, obviamente, sigo entrenando y, nada, yo le pongo lo que quiero tener que poner al básquet para rendir. Pero, bueno, sí, sí, no es, no es, yo diría que lo categorizaría como un deporte no popular acá en el básquet, la verdad. Y mencionaste que fuiste a estudiar en Canadá, estudiaste en la universidad de Bishops. Sí. Y lo dije bien. Y, bueno, no sé en qué mencionás, la importancia del estudio. ¿Era algo que tenías ya desde chica, cuando comenzaste a jugar y empezaste a terminar el secundario, la posibilidad de buscar una universidad que te permita a la vez desarrollarte académicamente como deportivamente? ¿O fue algo que solamente que surgió el azar, se te apareció la propuesta y te gustó y te mandaste? No, en realidad la empecé a buscar yo. Fue, yo estaba terminando la secundaria, yo ya había quedado en la selección, ya había jugado un par de torneos. Y empecé a notar que, obviamente, cuando vos estás entrando con la selección y estás concentrando, no tenés, o sea, esos tiempos los perdés cuando estás en la escuela, sea universidad, sea escuela, secundaria, lo que sea que estés cursando, que estés haciendo. Y, nada, obviamente, yo ya estaba teniendo, no, problemas graves en la secundaria, pero, bueno, obviamente faltaba, tuve que dar exámenes más tarde o cosas por el estilo, por el hecho que no estaba en la escuela. Entonces, ya me estaba empezando a dar cuenta que, obviamente, cuando fui a la universidad va a ser un poco más complicado, dado que ya no sos un estudiante, no te conoces. Yo fui a una escuela chica y mis profesores me conocían, mi directora me conocía, etcétera, pero cuando vas a la universidad, sobre todo en Buenos Aires, son universidades grandes, no sos un estudiante, sos un número más, o sea, no te conocés personalmente con los profesores. Y no le va a importar mucho, que, bueno, che, me haces la gamba que me voy, que tengo un torneo, o sea, a ellos mucho la verdad que no les va a importar. Entonces, ahí fue cuando busqué esa posibilidad de irme afuera para poder hacer las dos cosas, digamos, a un nivel bueno, un nivel con excelencia, el estudiar y el jugar, que creo, bueno, todavía eso a Argentina le falta, no está, no combinamos lo que es académico, lo deportivo. Y, bueno, nada, lo que estaba buscando, irme para poder hacer las dos cosas bien. Y, por suerte, conseguí, yo estaba buscando en Estados Unidos, estaba hablando, estaba casi viendo con una universidad en división 2, y un entrenador que era argentino, que estaba en Canadá, me conocía y, nada, me preguntó si me podía ayudar a buscar en Canadá también. Y yo dije que, obviamente, que no había drama, más opciones mejor. Y, bueno, terminé yendo a Canadá y, nada, la verdad no me arrepiento, fue una decisión muy buena. ¿Sabés qué? Me pasó algo cuando fui a cubrir los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se llevaron a cabo hace dos años, hace casi dos años acá en Buenos Aires, y a raíz de, bueno, haber conocido a los chicos y a las chicas que jugaron en el básquet 3x3, me sorprendió que muchos, prácticamente la mayoría, si no fueron profesionales, lograron una beca deportiva para hacer lo que vos hiciste en Canadá, lo que hiciste en Canadá, que fue ir a estudiar a una universidad de Estados Unidos y, a la vez, desarrollarse. Y, por eso, te pregunto, al haber jugado en la selección ya antes de ser mayor de edad, ¿fue lo que te abrió muchas puertas para eso o es un extra? Yo creo que, definitivamente, da ayuda. O sea, no sé si fue... A ver, yo creo que... Y sí, un poco jugar en la selección te da esa, creo que esa posibilidad de visibilización, ¿no? O sea, vos cuando vas a jugar en un torneo internacional, jugás con otros equipos, hay gente que está mirando, siempre hay gente que está mirando esos partidos. Entonces, obviamente, creo que jugar ese nivel, obviamente, te da un extra, un plus. Si no es que estás buscando... Si no es que alguien te está buscando a vos y vos estás buscando, digamos, ir a una universidad o lo que sea, obviamente, le va a gustar más que tengas ese extra, ¿no? Obviamente, tenés nivel internacional, jugaste con equipos internacionales, no solamente en tu país. Sí, obviamente, yo creo que ayuda, ayuda bastante. Bien. Y a raíz de todo esto, se nota que tenés un recorrido, por supuesto que es muy difícil llegar a una selección del deporte que sea si uno no se prepara desde temprana edad. Y por eso te pregunto, ¿cuándo comenzaste a jugar al básquet? ¿Y quién te dio esa pasión para el básquet? Es graciosa porque la verdad que ya empecé, se considera yo creo que empecé de grande, digamos. Yo empecé cuando tenía 14 años, que normalmente casi todos empiezan de mucho más chicos, 7, 5 años, por ahí. Y yo fue casi de casualidad que empecé a jugar al básquet. O sea, mi papá jugaba, pero nunca llegó a tener un nivel muy alto, a jugar un nivel muy alto, pero jugaba. Pero a mí como que nunca se me cruzó por la cabeza a jugar al básquet, ni darle esa importancia. Y nada, creo que era un amigo de mi mamá que me dijo ir a probar. Yo empecé a jugar en Vélez. Y obviamente yo fui alta toda mi vida. Cuando tenía 14 ya me diría, creo que, unos 75. Y bueno, caí en Vélez a ver qué onda. O sea, como vi el luz y entré y fui. Y nada, me envidieron que me diría, obviamente directamente me llamaron y me dijeron sí, claro que sí. Y empecé a entrenar y nada, y fue una cosa, fue medio una reacción en cadena, una cosa llevó a la otra y terminé donde estoy ahora, que muchas cosas se la debo al básquet, de lo que logré. Y antes de empezar a jugar, ¿eras de mirar básquet? ¿Mirabas algún partido de la Selección Nacional, o de la Liga Nacional, o de la NBA, por ejemplo? No me acuerdo. Yo creo que acabas con mi papá. Mi papá le gusta el deporte en general, tenis, fútbol, básquet. Capaz que con él habré mirado una que otra partida en la NBA, pero no sé si tanto. La verdad es que no, yo básquet antes de que empezara a jugar, cero. Cuando era chica había jugado un poco en la escuela, pero nada, yo nada más sabía, cuando empecé a jugar sabía que la pelota tenía que pegarle al cuadradito para que entrara al largo, o sea, cero crecimiento básquetbolístico tenía. Pero bueno, era una cosa, se dio la otra. Yo tampoco, igual, para ser honesta, no soy alguien que mira básquet constantemente, no, deporte en general, no soy así, no es que me siento a mirar un partido básquet, pero nada, bueno, obviamente es otra cosa ahora. Claro. Y a ver, así fuiste saltiendo pasos, fuiste saltando obstáculos, y te llega tu debut en la Superliga con obras, en el 2015, ¿no? ¿En mayores o qué estamos haciendo? En mayores, en mayores, sí, sí, sí. Sí, porque, sí, en realidad, sí, creo que nunca había llegado a jugar en la categoría mayor, digamos, yo siempre jugué en Vélez, creo que alguna que otro partido había jugado con la primera, pero era hace bastante, y creo que todavía no estaba la Liga, lo que era la Liga, lo que era el Super 8, creo que todavía no estaba en ese momento armado, y claro, yo terminé la secundaria, yo en 2013 me fui a Canadá a estudiar, entonces, nunca llegué a jugar la primera, y después, claro, cuando volví, creo que fue, no sé si jugué, sí, fue obras primero, y después jugué en Rocamora también, en la temporada, no sé, siguiente, o el otro año, pero sí, en obras fue la primera vez que volví a jugar, digamos, la Liga en Argentina, después de estar tanto tiempo afuera, sí. ¿Y cómo viviste esa experiencia de jugar en la categoría más alta de tu país? ¿Es otra cosa competencia, en Canadá competías con gente de aproximadamente de tu edad, y acá en Argentina es otra cosa, porque ya hay gente con mucha más experiencia, que ya tiene más años en el medio, y que no es lo mismo, ya de por sí, en un enfrentamiento 5 contra 5. Sí, sí, no, definitivamente no. Además, yo creo también era adaptarse otra vez a otro equipo, y siempre eso es un poco, es diferente, obviamente, yo en mi equipo en la universidad, era la capitana, tenía un rol completamente diferente a lo que tenía cuando vine y juegué en obras. Pero bueno, sí, obviamente, nada que ver, yo me acuerdo también cuando, el primer año que fui a jugar a Canadá, me pasaba que salía por 5 faltas en un montón de partidos, me cobraban para todo el tiempo, o sea, la parte física era nada que ver, y me volví a pasar cuando volví para acá. Sí, siempre hay esas cosas, esos detalles que van cambiando cuando jugás en otras ligas, en otras, sí, en otras ligas que son diferentes, obviamente, y nada, es bueno igual, porque siempre te vas a tener esa experiencia de saber que es diferente acá, diferente allá, y obviamente todo te va sumando para tu juego y te vas adaptando y sabes cómo adaptarte en diferentes situaciones. Y de todo eso que te fuiste adaptando, ¿qué fue lo que más te costó adaptar? ¿Fue un tema de entrenamiento físico, un tema táctico, un tema técnico? Yo cuando me fui, era más que, yo creo que mi juego cambió mucho, yo era una jugadora muy, y no era ofensiva, digamos, yo no es que hacía 80 puntos por partido ni nada por el estilo, yo más que nada jugaba en defensa, a mí me gustaba vender, sobre todo porque era enorme también y tenía una ventaja, pero bueno, cuando fui a la universidad, ellos claramente esperaban otra cosa de mí y querían sacar otra faceta mía, que la verdad que estoy súper agradecida que lo hicieron, porque eso me agregó muchísimo a mí y me cambió mucho el juego y me hizo a mí crecer como jugadora, sobre todo, y nada, creo que eso fue, el adaptarme a otro rol y saber cómo agregó otro rol y poder hacerlo, ¿no? Bien, obviamente, y nada, eso. Sabés que para el Mundial pasado, que masculino, que Argentina llega a la final, después de la final, pude entrevistar a alguien que es una voz más que justalizada para hablar del básquet femenino y que fue Amaya Valdemoro, la ex jugadora de básquet español y una señora que jugó en la WNBA, bueno, fue campeona, jugó en muchos lugares, Turquía, Brasil, etcétera, y buscando datos sobre ella, hay una frase que justamente con esto es lo que quiero introducir, y es que menciona la diferencia de salarios entre ella en su mejor momento con Pau Gasol, que es el, para quienes no saben, por supuesto, es el Manu Ginóbili de España que tiene esa preponderancia. ¿Qué diferencias fuiste notando entre el básquet masculino y femenino en tus experiencias en el exterior? Acá, ¿es igual de desigual? ¿O hay un poquito, la brecha es un poco más corta en el exterior? Yo creo que estuve, a ver, yo fui a Argentina, después fui a Canadá, estuve en España, la verdad que bueno, en España justo fue particular porque fue un club que no tenía masculino, nada más que femenino, pero en general siempre me parece que no hay muchas ramas, no solamente en el básquet, en muchas cosas en general en la vida, el femenino masculino, siempre el femenino está un poco relegado, el masculino está como un escalón un poco más arriba, pero bueno, sí, en Argentina es bastante evidente, o sea, el básquet femenino no es profesional, hace mucho que no es profesional y están tratando de hacerlo, pero bueno, todavía no estamos ahí, yo cuando me fui a Canadá, obviamente no, no es tan obvio, creo yo, pero sí, sí, sí se ven diferencias, no sé, yo por ejemplo, a veces necesitábamos la cancha para entrenar y la prioridad la tenían los varones para tener la cancha, para conseguir ese, ese periodo de entrenamiento, yo qué sé, cuando íbamos a jugar de visitante con mi universidad, o sea, los dos equipos viajábamos en el mismo micro, pero nosotras, por ejemplo, no sé, jugábamos, nosotros jugábamos primero, los varones jugaban después que nosotras, y cuando nosotros íbamos, nos dejaban en la cancha, ellos iban a comer y después jugaban ellos, ¿no? y siempre ellos comían en algún lugar, en algún restaurante, en algún lugar importante o no, pero como digamos que comían bien, y nosotras terminaban de jugar y siempre teníamos, comíamos alguna comida que nos traían de, o Subway, o no me acuerdo qué otra cadena, después un partido, ¿me entendés? Creo que eso también se nota, o sea, yo creo que a los varones no les darían Subway para comer, pero bueno, son cosas más chicas, capas que no tienen tanta importancia, por ejemplo, pero nada, son esas cosas, esos detalles que obviamente, bueno, en el exterior no es tan grande, son esas cositas, yo creo que en Argentina hay cosas muchísimo más importantes, claramente que hay una brecha muchísimo más grande entre el masculino y el femenino, pero bueno, es un problema que viene desde mucho, mucho, mucho tiempo.